¿Qué tal televidentes de Cancún Channel? Nos encontramos hoy en la segunda semana de las campañas electorales donde estamos acompañando al candidato a la presidencia municipal, Chucho Pol o Jesús Polmo Bueno, queremos que las mujeres sean atendidas, no reprimidas como pasó el 9 de noviembre aquí en el Palacio Municipal Debe de ser un gobierno cercano a la población y a las mujeres que escuche sus demandas De hecho, ¿podemos contar con usted? Mucho gusto ¿De dónde es usted, paisana? Ah, muy bien Bueno, saluden mucho a su familia Muy amable Feliz lunes ¿Cómo estamos? Saludos a Cancún Channel Aquí el candidato da sus propuestas y escucha las problemáticas que hay en esta región Ya que estamos en la 232 con Avenida Niños Héroes Nos regalan un folletito O le dan a la gente un folletito Donde conocemos más sobre Chucho Dice que Chucho nació en San Francisco de Campeche Un 22 de diciembre de 1969 Está felizmente casado desde hace 26 años Y es orgullosamente padre de familia Sus padres le enseñaron a trabajar duro para ganarse honradamente la vida Y precisamente su padre, que ha sido un ejemplo a seguir Dice que le enseñó el valor de la honestidad Y bueno, pues le estamos invitando a que se suene nuestro proyecto Un proyecto cancunense y jóvenes que están interesados en sacar adelante a Cancún Ya ven como está la situación buena Hay que regresar a la paz y atrás de todos los ciudadanos Pero solo no lo vamos a poder hacer Necesitamos hacer un plan Y estamos en juego Tenemos todo el poder para hacerlo con nuestro voto Por eso voten en ese 6 de junio En el 40 de reclamo De hecho, yo soy cancunense 40 años Y aquí en la región 91 ¿No es el vida de San? Sí, así es Luego, luego, atrás Vemos a seguidores Con banderas, camisas Mascarillas Del partido PAN Otros del partido PRD Diciendo que está presente O sea, con borras Aplausos Con un silbato aquí Perdón, un silbato Y Chicho va a platicar con una señora de su familia La familia también Estamos visitando Invitándoles a que se sumen a nuestro proyecto Un proyecto de cancunenses ¿Cuántos años lleva usted acá? No voy a tener rato Toda esta casa no es mi vida De su hija Pero usted vive aquí en Cancún Sí, sí, sí Muy bien Por el momento No te es un gran me gusta ayudar Porque mira Yo te digo Me hicieron mi estudio Me hicieron mi estudio Sí La verdad no tengo que irme a con esto Correcto ¿Claro? A ver, vamos a ver Ah, ok Perfecto Yo Claro Pero usted vive acá Sí Correcto Le van a tomar sus datos Sí Le van a tomar sus datos Le van a tomar sus datos Y le vamos a decir Con quién lo va a ver Con si sí No lo va a ver Hay una ciudadana Que le ha pedido apoyo a Chuchupol Y con gusto Gente le toma sus datos Para apoyarla En un estudio que necesita Chuchupol está apoyando A los ciudadanos De Cancún En su caminata Sí Está apoyando Está trabajando con la ciudadana Para ver Para pedir Su ayuda Mucho trabajo En el sector hotelero Orgullosamente Como lavaplatos Surtidor del bar Recepcionista Hasta llegar A gerente de recepción Prácticamente Chucho Se ha esforzado Para llegar Hasta donde está Ahorita Mantén a la gente Para ganarse La confianza De los quintanarruenses Vemos a la gente Con la bandera Con las camisas Banderas Del candidato Que es Del candidato Chuchupol Banderas del PAN Banderas del PRD Globos amarillos Que lo traen Adultos Niños Con un poco De música También Para que confiemos Por Chucho Pueden ver Ahí Claro que sí Estamos todos Con protección Contra el COVID Claro Para que No haya problemas Ahí Chucho Está platicando Con una señora Para Que ella le diga Sus propuestas Y pueda cumplirlas Estamos entre la avenida Niños Cebres Con Leona Vicario Leona Vicario Y este La Lombardo Toledano Estamos con La avenida Niños Cebres Con Leona Vicario Sobre Lombardo Toledano Sobre Lombardo Toledano Perdón Estamos Casi cerca De la 2.32 Si no mal Ubico Les mentiría Si estamos cerca De la 2.32 Así que Me prefiero No decir Si estamos O no estamos Aquí la gente Platicando Con el candidato Para que Solucionen El problema Que hay Que aquí Cerca Principalmente Es la inseguridad Que Por estas partes Es más peligroso En la oscuridad Que haciendo El umbrado público Entonces El candidato Platica con ellos Repartiendo Volantes Lonas Con la imagen Del candidato Un estandarte Banderitas Globitos Camisas Claro que Si Y estamos Bajo El inmenso Sol Aquí Con el candidato Gracias Y ante el inmenso Sol que hay Nos regalaron Unas agüitas Para no deshidratarnos O sea que el sol Está insoportablemente Insoportable Como pueden ver Ay perdón Ahí va el candidato Lo vamos a acompañar Un rato En la caminata Para Para que platique Más con los ciudadanos De la tiendita De un De un Six o un Tecate Una frutería Aquí A mis espaldas Aquí vemos Aquí vemos Como el candidato Platica También Que estamos Y estamos trabajando Muy fuerte Para el proyecto Que puede apoyar El gobierno Para los pequeños Sobre todo En la tramitología Que no se les hagan Están alcanzadas Porque ya ven Como está ahorita La situación Y la seguridad social Ve como viven Entre barrotes El negocio Está encadenado Aquí con protectores Les asaltaron Hace una semana Qué barbaridad Necesitamos regresar La paz Y la tranquilidad social Un gobierno Que sea sensible Que no esté alejado Como este gobierno Que está alejado De la sociedad Podemos contar contigo Paisano Mucho gusto Chucho Pueda Tu soberanía Aquí conocemos Cómo el Ciudadano Fue asaltado Por Por delincuentes Chucho está diciendo Que va a mejorar Todo esto Bueno Ciudadanos Televidentes Perdón Disculpen Bueno Televidentes De Cancún Channel Mi nombre es Alejandro Estrada Nos vemos en una próxima Transmisión en vivo Nos vemos Hasta la próxima